La inteligencia artificial de mi juego no es muy inteligente que digamos. O sea, lo único que hace es caminar de un lado para el otro y si me llega a ver, me viene a atacar. Pero aunque sea así de simple, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que un enemigo me llega a ver? ¿Y por qué me ataca a mí y no a sus aliados? ¿Y cómo podría mejorar esta inteligencia? ¿Es realmente inteligencia? ¿O sea que puede aprender? ¿Cuándo subo un nuevo devlog del Proyecto Pata? En este video te voy a contar cómo me fui respondiendo estas preguntas a medida que voy desarrollando mi juego. Y no hace falta que sepas nada sobre desarrollar videojuegos. Así que sentate tranqui y quédate mirando hasta el final que te va a encantar. Ok, veamos lo primero de lo primero. Imaginate que tenemos un juego RPG en el cual podés moverte por el mundo, armar tu casita, llevarla encima de tu mascota. Perfecto. Pero falta algo, ¿no? Exactamente. Faltan enemigos. Si no, ¿qué tipo de RPG sería? Agregamos un enemigo, por ejemplo un bandido. Ok, genial. Pero no hace nada. Está ahí quieto y no importa muy poco que pasemos enfrente de él. Así que mejoremos esto. Hagamos que el enemigo sea un poquito más inteligente y sepa mínimamente si tiene a alguien alrededor. Para esto vamos a utilizar un componente que en el motor que estoy usando, Unreal Engine, se llama AI Perception. Por español, si te gusta más, Percepción AI. Es más fácil de lo que parece. Porque al alargar esto, el componente puede detectar y decirnos si el enemigo puede ver a alguien o algo desde el punto en el que está. Y el rango de visión es totalmente configurable. O sea que nosotros podemos cambiarlo como nos gusta. Por ejemplo, si ponemos un rango de visión de 90 grados, algo poco normal, podemos ver que el enemigo nos detecta únicamente en cierto momento en el cual estamos bastante enfrente de él. Línea roja significa que no nos ve. Línea verde significa que nos ve. Si agrandamos un poco más el rango, podemos ver que es algo más natural. Así que nos puede ver si vamos por los costados. Ok, perfecto. Ahora el enemigo sabe dónde estamos siempre y cuando nos pueda ver. ¿Y ahora qué? Vamos a hacer que sea un poco más inteligente. Pero antes, si te gustan los juegos online RPG de supervivencia en donde controlás una bestia gigante en donde podés construir tu casa, estás de suerte. Porque es exactamente el juego que estoy haciendo. Y te súper agradecería que lo agregues a tu lista de deseados de Steam. Es gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, primero hagamos que el enemigo pueda caminar a un punto aleatorio alrededor de él. Y que luego espere cierta cantidad de segundos. Joya, con esto podemos tener un comportamiento súper simple para patrullar. Sí, todo es muy lindo, pero ¿cómo funciona esto? Esto se puede hacer de varias formas, pero vamos a hacerlo de una forma elegante utilizando un árbol de comportamiento. Pará, 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 pará. ¿Qué es eso? ¿Qué es un árbol de comportamiento? Bueno, sí, vamos por partes. Esto es un árbol. Ok, perdón. Ahora en serio. Muy resumidamente, un árbol es un tipo de estructura de grafo sin ciclos. Donde cada nodo está conectado exactamente un nodo padre. Excepto un nodo especial llamado nodo raíz que no tiene padre. ¿Pero qué es un grafo? ¿Qué es un nodo? ¿Nodos sin padres? Estoy seguro que no viniste a ver una clase de matemáticas. Así que te lo cuento en dos segundos para que lo entiendas perfectamente. Esto es un nodo. Estos son más nodos. Si conecto al primer nodo con estos dos, obtengo un árbol en donde el nodo A es el padre y el nodo C y B son los hijos. Y puedo hacer esto las veces que quiero, siempre y cuando cumpla ciertas reglas. Como por ejemplo, de que un nodo no tenga dos padres. ¿Pero de qué carajo me sirve saber esto? Bueno, básicamente Unreal Engine utiliza árboles para definir el comportamiento de la inteligencia artificial. Y lo que hace es recorrer estos árboles y hacer que cada nodo ejecute algo. Los árboles se pueden recorrer de distintas formas. Y en este caso se utiliza el orden llamado preorden o recorrido de profundidad. En donde vamos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Pero veámoslo con un ejemplo para entender todo esto mejor. Así se ve un árbol en Unreal Engine. Pero borremos todo para que sea más fácil. Ahora tenemos solo un nodo. El raíz. Porfa, ignorá que hay otro raíz arriba de este. Este nodo por sí solo no hace nada. Así que si hacemos que nuestro enemigo ejecute este árbol de comportamiento, se quedará quieto sin más. ¿Y cómo hacemos que camine? Creamos un nodo el cual va a ejecutarse primero y servirá para encontrar la posición a la cual queremos ir. Y luego creamos un segundo nodo para decirle que se mueva a esa posición. Pero vemos que hay un problema. El enemigo está buscando siempre la posición a la cual queremos que vaya, pero no está ejecutándose el segundo nodo. ¿Por qué? Acá está un poco la magia de los árboles de comportamiento. Porque hay nodos especiales que se utilizan para definir el flujo de ejecución. Uno es el selector. Y es el que estamos usando ahora. Lo que hace básicamente es decir, si mi hijo de la izquierda falla, ejecuto los de la derecha. Porque recuerden que este árbol lo estamos recorriendo de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Pero como en este caso el de la izquierda no falla, sino que encuentra correctamente la posición, el árbol vuelve a ejecutarse desde un principio. Así que en este caso tenemos que usar otro nodo especial, el cual se llama secuencia. Este nodo lo que hace es ejecutar todos los nodos hijos hasta que uno falle. Ejecuto los hijos, mi hijo falla, ¿qué? Ahora sí, con este nodo primero encuentra la posición y luego camina hacia ella. Algo interesante a saber es que el árbol se queda ejecutando el nodo hasta que este le indique que terminó correctamente o con error. El primer nodo, el de buscar la posición, es instantáneo. Pero el de moverse hacia la posición, tarda lo que tarda el enemigo en llegar a esta posición. Unreal ya trae ciertos nodos que podemos utilizar para el comportamiento, como el de mover a una posición determinada. Pero el primer nodo es un nodo propio que en este caso creé yo. Ok, genial. Ahora entendemos a la perfección esto, ¿no? Pero me surge una duda. ¿Cómo es que estos dos nodos pueden comunicarse entre sí? O sea, el primer nodo encuentra una posición que luego el segundo nodo usa. Los nodos no se comunican entre sí, para eso utilizamos una cosa llamada blackboard. El blackboard es como una cajita donde podemos guardar datos que luego pueden ser utilizados por los nodos del árbol. Por ejemplo, podemos definir una propiedad llamada destino y luego esa es la propiedad que utilizamos en ambos nodos. El primer nodo utiliza la propiedad para guardar un valor en el blackboard y el segundo obtiene ese valor del blackboard. Perfecto, pero ¿cómo podríamos hacer ahora que el enemigo camine hacia nosotros si nos encuentra? Super fácil. Podríamos hacer que el enemigo modifique el blackboard con la posición del jugador cuando la detecta o deja de detectar, porque el AI Perception nos notifica cuando esto sucede. E incluso podemos saber si al personaje que detecta es aliado o enemigo simplemente por medio de configuración. Pero de todos modos, esto no serviría porque el nodo de encontrar a un punto aleatorio estaría pisando esta posición. La solución es fácil, agregamos una nueva propiedad en el blackboard que sirva exclusivamente para guardar el dato en caso de encontrar al jugador, pero luego hay que modificar el árbol. Primero agrego un nuevo nodo de tipo selector y a la izquierda hago que se mueva a este nuevo valor. Y la derecha conecta exactamente lo que tenía antes. Perfecto, pero ahora hay un problema. Va a intentar ir siempre a la posición de este nuevo valor, incluso si está vacío. Para eso Unreal nos permite agregar algo llamado decorator que sirve para agregar condiciones para que un nodo se ejecute o no. En este caso puedo agregar uno en este nodo para evitar que se ejecute cuando el nuevo valor que agregamos sea vacío. Como consecuencia, el nodo de la izquierda fallará y al estar utilizando un selector se ejecutará el nuevo derecho, el cual hace el comportamiento que vimos antes. Luego podríamos hacer que el enemigo nos ataque una vez que llega a nuestra posición, lo cual sería bastante simple. Usaríamos un nodo de secuencia, en donde uno de los hijos sería caminar hasta nosotros y el otro hijo sería un nodo el cual ejecuta el ataque. Esto sería el árbol de comportamiento para un enemigo súper simple, pero podríamos tener distintos árboles para definir otros comportamientos. Por ejemplo, en mi juego la bestia tiene un árbol distinto, los NPC con sus sistemas de tareas también e incluso las mascotas. Y posiblemente tenga árboles específicos para distintos tipos de voces. Para mejorar la inteligencia artificial aún más, podemos agregar mil comportamientos más. Como por ejemplo, que esquive nuestros ataques o magias, escape cuando tenga poca vida, se mueva luego de atacar, cure a sus aliados o mil cosas más. Si se te ocurren cositas que puedo agregar en mis enemigos para ser los más inteligentes, dejame un comentario. Estos árboles pueden crecer muchísimo a medida que vamos agregando nuevos comportamientos, e incluso podemos tener árboles dentro de otros árboles. Además, tienen varias cositas más que no te conté, pero que son súper útiles. Así que si estás haciendo un juego con esto, te recomiendo que leas la documentación en río. Ahora, ¿esto es realmente inteligencia? No, definitivamente no. Acá los enemigos no aprenden nada ni son conscientes de nada. Solamente estamos definiendo un comportamiento y siempre será igual. La mayoría de los juegos de hoy en día utilizan esto mismo o cosas similares. Pero no hay inteligencia artificial, tal como estamos viendo este último tiempo con cosas como Cha, GPT, etc. Pero en un futuro, seguramente algo va a pasar.